Hola Maurineros Hola Maurineros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Para los que no me conocen y son nuevos en el canal Los invito a que se suscriban En este botoncito hermoso allá abajo Y yo soy Mauricio Bueno, en este nuevo video Aquí les voy a enseñar como marcar tus cuadernos Para que estén bien cool, bien chévere Este año les vayan al colegio Y todavía les sale la envidia de todos los compañeros Que uy, como marcaste ese cuaderno de cool, de chévere Aquí en este video les voy a enseñar como marcarlos Pero antes de empezar Les quería contar que Estas fueron mis cuatro maneras de marcar los cuadernos Esta es la manera uno Aquí pues le puse supuestamente la materia Pero yo puse pues YouTube, el logo típico Y acá la información básica Mi manera dos fue colocar la materia así Los datos básicos Decorarlo así Si un niño puede hacer un niño y una niña así Mi manera tres fue colocar el nombre grande Y el apellido chiquito Pues si usted quiere colocar el apellido Porque le gusta su apellido Lo pone grande Y su nombre chiquito Y aquí abajo pues la información básica Y la decoración como tal Mi cuarta manera fue hacer un dibujo a la mitad Yo hice fue el logotipo de YouTube Me quedó padre Chévere Y a los lados pues la información Datos personales y decoración Esas fueron mis cuatro maneras Bueno esas fueron mis cuatro maneras Y aquí les voy a enseñar ¡Vamos allá! Vamos a necesitar un cuaderno Colores Borrador y lápiz Micropunta y plumones Lapiceos de colores Y marcadores Bueno ya teniendo todo listo Entonces vamos a empezar A marcar los cuadernos Abrimos Hay personas que les gusta dejar Una hoja en blanco Nosotros la dejamos A estas ojeras Dios mío bendito Aquí vamos a coger el lápiz Perdón por mi cabeza Que la metí Ahí vamos a colocar la materia Grande con letras embombadas Ahí pensando yo que iba a hacer Pero ahí usted le puede colocar cualquier materia Como matemáticas, inglés, español Lo que quieran poner Yo bueno en mi caso yo puse YouTube Entonces comencé a colocar Las letras de YouTube embombadas Disculpen por favor por la cabeza Que la metí accidentalmente No fue mi intención Mi editor no se fijó muy bien Ya una vez terminado Borramos un pedacito ahí Que me quedó mal Mirame la calma Mirame la calma Listo Entonces ahí ya terminado Entonces vamos a coger Vamos a buscar Algo para repintarlo Entonces yo ahí cogí el plumón Negro Para repintar las letras Ya repintar las letras Entonces vamos a hacer Vamos a hacer el logotipo de YouTube Borramos un pedacito Ahí está el logotipo de YouTube Buscamos un plumón rojo Repintamos alrededor Del logotipo de YouTube Para que sea bien bonito Y vuelve a meter la cabeza Ya cuando hemos repintado Entonces vamos a pintarlo Con el color rojo Obviamente Ya pintado Ahí la letra La tocamos de negro Ahí con el plumón Vamos a hacer Como una especie Decorado encima De las letras Que van a ver a continuación Es una especie así Después en el logotipo de YouTube Ahí le puse tres cositas Ahí le puse Lo que fue el nombre Los datos básicos En el segundo ejemplo Les voy a enseñar A colocarla Con el marcador azul La materia así Como la ven en pantalla Después con el plumón zapote Vamos a hacer Como un parchecito Como si hubieran Un decorado Así como ven Bien bonito Todo bonito Ahí está con el lapicero Con el lapicero azul Hicimos los ojitos En la A y en la G Ahí comenzamos Con los colores A decorar Toda la hoja Y por lo que Pusemos Los datos básicos Como siempre Como se le hago Con la hoja Con los colores Que usted quiera Se oyen un río Al fondo Perdón Ahí metí mi cabeza Ahí dibujamos A un muñequito Y ahí dibujamos A una muñequita Pero lo que Ustedes quieran Colocar O colocar Ahí la pinto El vestido amarillo En la opción En la opción 3 O en el ejemplo 3 Ahí vamos a colocar En mi inicial mayúscula Que fue la M Con el plumón azul Le repintamos alrededor Le colocamos Y lo pintamos así Como un garabato Ahí colocamos el nombre Con el marcador Horicio Y con el marcador Amarillo Vamos a hacer Alrededor Como si fuera Como ven En medio GB Ahí con el marcador Verde Vamos a colocar Dos caritas Ojitos Boquita Lo que ustedes quieran No le ponen nada Ahí con el plumón azul Volví a retocar la M Ahorita le puse pues Los datos básicos Le pinté Obviamente Por adentro Puse un apellido Me puse mi apellido chiquito Con colores Hice estas Como si fueran Unos serpentinas Algo así Ahí haciendo serpentinas Como siempre Con los colores Que ustedes quieran Por ahí yo escogí esos Que eran muy chévere En el ejemplo 4 Vamos a hacer En la mitad Un dibujo Cualquier dibujo Que ustedes quieran Por ejemplo Yo en mi caso Hice el logotipo de YouTube Como ven ahí Me quedo chueco Pero para mi me quedo bonito Porque fue mi esfuerzo A pulso No fue calcado Y a mi las cosas Que yo hago siempre Las aprecio Con el plumón rojo Con el plumón rojo Salón 5.1 Salón 5.1 No sé por qué Creo que estoy en quinto Todavía no me grabé primaria Y con los colores Podemos decorar Las hojas Así como lo están viendo A mi me gustó mucho No sé si le habrán gustado Ustedes pero si tienen otra forma Ya saben Compartirme la foto Como hice en el final Tiene que haber Hasta el final Listo Ya habiendo terminado Les voy a mostrar Como se Ahí dejó La primera El primer ejemplo Quedó ahí Ese es el primer ejemplo Ahí el segundo ejemplo Que le puse a la materia Los datos básicos Como siempre Lo que tiene que ir Tercer ejemplo Fue colocar mi nombre grande Mi apellido chiquitico Si pueden colocar El apellido grande Lo ponen Ahí los datos básicos El cuarto ejemplo Fue colocar Luego tuve YouTube Con los nombres O los datos básicos De siempre Y ya Esas fueron las opciones Ella iba a borrar la hoja Quería pasar ella sola Bueno Espero que les haya gustado El video De las maneras De como marcar Los cuadernos Para que los profesores Les digan Wow wow Que genial Como marcaste Estos cuadernos Y todo Si te gustó el video Déjame tu mega like Déjame muchos likes No olvides comentar Cual fue tu manera Favorita O sea La opción 1 La opción 2 La opción 4 De marcar tu cuaderno O si tu tuviste Una idea De como marcar Los cuadernos Entonces Mándame Una foto De la pantalla Con el hashtag Decora tus cuadernos Con mauricio Entonces ahí voy a ver Me voy a meter Lo pueden usar En Instagram En Twitter O me pueden etiquetar En Instagram En Instagram No olvides compartirlo Con tus amigos Y tus amigas Para que también Dejame Estos cuadernos Y también voy a hacerle El video a tu mamá Tus amigos También Para que tu mamá Le acore los cuadernos A tus hermanitos Chiquiticos Que aún no puede decorarlos Pues si tú quieres decorarlos Te los decoro tú mismo Mi mamá De una foto No olvides seguirme En mi red social Que será que yo tengo Facebook, Twitter, Instagram Music.ly Y Snapchat Lo tengo que recuperar Otra vez Aquí está La dejando en pantalla Por la caja de descripción Te los voy a dejar Los links Para que hayan directamente Pueden esta tarjetita Te dejar un video Recomendado Y no olvides suscribirte En este hermoso botoncito Acá abajito Que es suscríbete A este rojito hermoso Activa la campanita De notificaciones Que te avisará Cuando suba un nuevo video Ahora sí Bye